Justo antes de que el año terminara por si fuera poco, Xiaomi nos sorprendió con un último lanzamiento del 2022, y en esta ocasión con la renovación de su familia Redmi K, de los cuales no son solo uno ni dos, sino tres modelos distintos para esta nueva generación. Los Redmi K60e, Redmi K60 y Redmi K60 Pro son terminales que hay que tener en el radar, ya que seguramente serán estos los Poco F5 para la versión global, aunque suelen venir con variantes, pero aún así este es el punto de partida. Así que si no quieres perderte de todo acerca de estos nuevos Redmi K60, no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. Sin duda, los Redmi K60 son teléfonos que traen consigo cosas interesantes, y una evolución importante con respecto a su anterior generación, los Redmi K50. Como por ejemplo, en esta ocasión tendremos una tercera versión, y que es aún más austera a las otras versiones. Y de ella comencemos hablando, El Redmi K60e, es de que compartirá un mismo diseño al igual que sus hermanos mayores, y que como se ha visto, es una construcción de gran calidad. Pero adentrándonos a su ficha técnica, aquí veremos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, con resolución W Quad HD Plus, además de que también veremos una tasa de refresco de 120 Hz. Aquí veremos una tecnología menor, en comparación con sus hermanos mayores, ya que aquí tendremos una pantalla OLED Samsung E4. También veremos una buena tasa de refresco, y un brillo decente con sus 1200 nits. Mientras que en potencia veremos al potente Dimensity 8200, acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM, y 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno. Todo esto con tecnología UFS 3.1. Este chipset que hemos visto pocas veces, y que solamente vivo le ha dado uso, pero esto sin duda es un procesador con excelentes rendimientos y potencia, para cualquier app o juego que tú le pongas. En cámaras tendremos un módulo triple, con una principal de 48 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, un gran angular de 8 megapíxeles, y por último una macro de 2 megapíxeles. Aquí veremos al sensor IMX598, este sensor que solamente vivo lo ha usado, para sus gamas premium, por lo que si Xiaomi le da una buena optimización, seguro las cámaras serán un apartado muy grato. En cuanto a la autonomía, el equipo nos ofrece una batería de 5500 mAh, y una muy buena carga rápida de 67W. Esto sin duda es su punto fuerte, ya que nos entregan una batería de gran capacidad, y que seguro con ello te dará largas jornadas de duración. El único pero sería que nos pudieron haber entregado una carga más potente, y más por el tamaño de la batería que este es, pero digamos que está dentro de lo cordial. Ahora bien, hablemos del precio, este que como cualquier lanzamiento en China, son precios para esta región, así que cuando tengamos la versión global, como ya es costumbre, estos precios tendrán que subir, así que tenlo en cuenta. Dicho lo anterior, el precio de este terminal, va desde los 323 dólares aproximadamente, en la versión más básica. Continuemos ahora con la Redmi K60, el cual de inicio nos entrega también un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, con resolución W Quad HD Plus, además de que también veremos una tasa de refresco de 120 Hz. La diferencia con respecto a su hermano menor, la veremos en su tecnología, este que posee un panel OLED CSOTC6, nos dará una mejor gama de colores que al de su hermano menor. También obtendremos más brillo, gracias a que tendremos una capacidad de 1400 nits, y la tasa de refresco sin duda algo también muy bueno, una gran pantalla en pocas palabras. La potencia se encontrará a cargo del procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1, este acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM, y 128 o 256 GB de almacenamiento interno, también con tecnología UFS 3.1. Con esto dejan en claro que la potencia es sin duda el estandarte para esta familia, lo vemos por el hecho de que en este modelo nos entregan un procesador potente, por lo que aquí en teoría podrás con todo lo que tú le pongas enfrente. En lo referente a las cámaras, aquí también veremos un módulo triple, con una principal de 64 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, gran angular de 8 megapíxeles, y por último una macro de 2 megapíxeles. Estas cámaras que en el papel cumplen con lo necesario, y pues es de esperar, ya que esta familia prioriza la potencia sobre cualquier otra cosa, pero este sensor principal también lo hemos visto en el POCO F4, el OPPO Reno 9 o el Realme GT Neo 3T, por lo que esperemos cumplan de buena forma. La autonomía es otro punto que se mantiene igual que el anterior, aquí también veremos los 5500 mAh y una carga rápida de 67W. Por último el precio, este que va desde los 367 dólares aproximadamente, desde su versión más básica. Por último, hablemos del equipo más importante de esta familia, el Redmi K60 Pro, que sin duda es un monstruo en cuanto a potencia se refiere. Ya que aquí tenemos al reciente Snapdragon 8 Generación 2, acompañado por 8, 12 y 16 GB de memoria RAM, y 128, 256 o 512 GB de almacenamiento interno, además de que tendremos UFC 4.0, lo cual te dará una velocidad brutal. En pocas palabras, contaremos con lo mejor que hay hasta el momento en cuanto a potencia se refiere. Tendremos un equipo todoterreno para tus apps y juegos. Además de que en esta generación, veremos que las cámaras también serán un punto importante, lo cual le sumo un extra para esta ocasión, ya que veremos un módulo triple con una principal de 50 megapíxeles, y estabilización óptica de imagen, gran angular de 8 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles. Y la razón por la que destaca, es que aquí veremos al sensor Sony IMX800 como cámara principal, mismo que hemos visto en teléfonos premium como el Honor 70 Pro o el mismo Xiaomi 13, así que esta vez no descuidan la cámara y nos dan un apartado fotográfico muy bueno, por lo que esperemos Xiaomi haga una buena optimización de estas cámaras. En cuanto a la autonomía, aquí veremos una batería de 5000 mAh, una carga rápida de 120 watts, y además de que también tendremos carga inalámbrica de 30 watts. Pese a que tal vez se ha recortado un poco su capacidad, esta sigue siendo una batería grande, y se complementa por una potencia de carga bastante buena, por lo que en este apartado también tendremos grandes resultados. Por último el precio, este que salió desde unos 485 dólares aproximadamente, en la versión más básica del equipo, un precio bastante cordial por lo que nos ofrece, y que sin duda vuelve a poner la vara alta para las demás marcas. Por lo pronto queda esperar si así quedarán para la versión global, los cuales podrían ser los Poco F5, o si tendremos cambio como ya lo hemos visto en anteriores generaciones, que pasaron a ser un poco distintos entre lo que fue el Redmi K50 y los Poco F4. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Serán así los Poco F5? ¿Te gustaron estos nuevos Redmi K60? Comenta aquí abajo, los estaré leyendo. Y por aquí te estaré dejando los mejores teléfonos que encuentras actualmente en el mercado, así que no te lo pierdas. Y recuerda, si el video te ha gustado, regálame un like, suscríbete y activa la campanita, para no perderte de más contenido como este. Sin más que decir, yo soy Javier, y nos vemos en un próximo video. Bye.